Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Harrogate Town de Simon Weaver, tenemos el partido frente al Panathinaikos, antes de nada mientras vamos viendo el calendario tengo que deciros que no he podido leer los comentarios del vídeo de ayer, ¿por qué? Porque para mí este vídeo también es de ayer, es decir, lunes habéis tenido un vídeo y este lo estoy grabando también el lunes, me estoy rayando mentalmente una barbaridad, pero bueno yo creo que me entendéis ¿no? Entonces para que lo sepáis simplemente que no he podido leer comentarios porque bueno ya os lo contaré en otros vídeos más adelante porque todavía quedan unas cuantas semanas y a lo mejor hay complicaciones a la hora de grabar, en fin, tenemos partido contra el Panathinaikos, dos días después jugamos contra el City partido de liga, por lo tanto contra el Panathinaikos quedamos en que rotaría la plantilla y luego sí tengo bastante, o tenemos mejor dicho perdón, bastante descanso para enfrentarnos al Newcastle, la temporada está muy bien obviamente y tiene que seguir exactamente igual de bien o mejor, ganando este partido estamos ya clasificados matemáticamente y en caso de que el Vitoria Guimarães y el Pekzoye empaten entre ellos ya sería la leche, sería la leche porque ya nos alejaríamos bastante, vamos a ver, tu siguiente rival no tiene suficientes jugadores para disputar eso, que van a abandonar, what? ¿a alguien le ha pasado esto alguna vez? bueno, bueno, espérate, 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 a ver, a ver, que acaba de, esto existe de verdad o es un bug de FIFA, en la vida, en la vida me ha pasado, o sea, tu siguiente rival no tiene suficientes jugadores para disputar el siguiente partido, eso significa que van a abandonarlo y se te asignará una victoria por 3-0 ¿esto os ha pasado alguno de verdad? en la vida, o sea, en la vida me ha pasado a mí esto, en fin, chicos, hemos ganado el partido contra el Panathinaikos, ¿vale? no sé qué decir bueno, igual un poco de bug sí que hay, ¿no? porque miran las tablas, o sea, esto se ha quedado pilladísimo, tío, esto parece el grupo de la Europa League no sé qué acaba de pasar, pero bueno, tenemos notificaciones, estoy ahora mismo entre, entre asustado y orgulloso no sé, hemos ganado partidos sin cansarnos 3-0, bastante bien, ¿no? mantenemos la portería a 0, que era lo que queríamos, pero un poco raro, vamos a ver la actualización mensual de los ojeadores en este caso, Albania, Besian, Malag se queda cortito, Gazmen, Kuki, no me gusta Ymer Berisha, tampoco Kendrim, Agoli, tampoco y Petrik Kresnik, tampoco madre mía, lo que está costando últimamente vamos a ver este que estaba en Eslovenia Kervina, nada Andreas, nada Domeno, Black, tampoco Tadej, o Black, dos o Black seguidos, eh, cuidado tampoco Tomas, Andreas, nada y Andrés Aysin Aysin, no sé cómo se pronuncia, tampoco y jugadores con profesiones internacionales, como siempre tenemos tres en Bélgica, por cierto, en el Mangalá Nicolás Raskin y Chas de Ketelaere Brava, el que va con Inglaterra, Nova Roman ¿Por qué? No lo sé, no me he quedado muy claro Placheta con Polonia, perdón y Gustavo Lobson, madre mía que no se habla con Suecia ¿Se me ha notado o no? Se me ha notado que me he quedado pilladísimo ahora ya se ha arreglado esto eh, por favor, me podéis poner en los comentarios si a alguien le ha pasado esto o es un bug porque es que no, en la vida es que en la vida me ha pasado algo así o sea, me ha pasado en contra mía en plan que yo no tenga jugadores y me diga el equipo oye, que, o sea, el juego que no tienes jugadores que pierdes el partido 3-0 y la junta directiva al momento te manda un mensaje y te dice que sea la última vez que abandonas un partido ¿no? Pues a favor nunca me había pasado, chicos pero bueno tenemos partido contra el City que está sexto clasificado como sabéis nosotros estamos líderes en solitario venimos totalmente descansados porque no hemos jugado el partido así que podemos poner la alineación titular y vamos a ver qué tal se nos da eh, el partidazo este porque esto es un partidazo literalmente en un City que vendrá con ganas de remancha lo eliminamos de la cara de boca con el equipo suplente y ahora nos enfrentamos a ellos con el equipo titular en el CNG Stadium y en definitiva vamos para allá comienza el partidazo frente al Manchester City sigo pensando que no tiene sentido lo que ha pasado antes es la primera vez en mi vida que me pasa y mira que llevo años y años jugando a FIFA desde FIFA 2001 creo que fue el primero que toqué o el 2000 no me acuerdo pero bueno partidazo complicadísimo el que tenemos ahora por delante sí que es cierto que jugamos en casa y sí que es cierto que conseguimos ganarle al City con nuestro equipo suplente es decir el equipo titular pues bueno tiene que poder no por narices eso es segurísimo pero me da miedo me da miedo porque es un partido pues eso engañoso el City está o empezó a flojito llevo unas temporadas que tampoco está haciendo lo mejor del mundo nada de lo que se espera de un City tan sumamente fuerte y nosotros estamos en un estado de forma muy bueno por eso me da miedo porque nosotros estamos muy bien ellos están muy mal y pueden pasar pueden pasar cositas cuidado con la presión que nos hacen ya nada más empezar hay que salir jugando como siempre o intentarlo pero no hay que perder el balón en esas posiciones ahí está Brahma el que sale rápido como una flecha tocando al espacio para Charles de Quetelaere que tira de velocidad la puede poner al segundo palo vamos a ver que entra Josh McPay el primero gol gol de Josh McPay nada más empezar minuto que minuto que no lo sé no lo sé porque no ha salido pero yo diría que minuto 10 efectivamente minuto 10 como mucho minuto 11 exactamente golazo de Josh McPay primera jugada empanada monumental del Manchester City de Peck Guardiola la verdad a nivel defensivo pues la verdad que no han hecho nada o sea tampoco tampoco puedo decir otra cosa porque es que lo que es hacer no han hecho nada el centro impecable y de Charles de Quetelaere la definición de McPay una locura o sea hay que pegarle y hay que engancharle el balón así de bien para que el balón consigas llevar la portería con la potencia que llevaba y con la potencia que le añade luego Josh McPay a ver el vídeo ha empezado de la mejor manera posible así que no me extrañaría mucho y no os asustéis si de repente perdemos el siguiente partido 28.200 a 0 ¿sabes? o sea y nos eliminan de la liga no sé porque es que lo que está pasando o sea el primer partido contra el Panantina que era entre comillas clave por el hecho de seguir ganando y seguir puntuando de 3 en Europa para quedar primeros no lo dan por ganado sin jugarlo y ahora contra el City la primera jugada del partido conseguimos marcarla pues obviamente yo me asusto yo me asusto y tengo miedo ahora mismo McPay tocando para Raskin Raskin que busca la espalda de Cody no ha conseguido encontrarlo se adelanta mucho la defensa es que el problema yo creo que es ese el problema del City que es excesivamente ofensivo tanto en ataque lógicamente como en defensa sobre todo la defensa se adelanta mucho intenta dejarnos fuera de juego y con que un jugador no haga el movimiento correcto en el momento preciso y nosotros acertemos lógicamente con el pase ya está rompemos la línea y no hay manera de que puedan pillarnos o sea acabamos la jugada luego ya depende de que Ederson se haga un aparado o no o que nosotros consigamos estar acertados de cara a portería Calvert-Lewin dejando de tacón para Steeler buena posición ahora del City primera larga del partido Calvert-Lewin encontra una Calvert-Filly de nuevo para el delantero cuidado el rechace NM que llega tarde Vinicius que recorta el centro atrás para Calvert-Filly Jamie Jamie Kamen que acaba de salvar una jugada espectacular la primera jugada del Manchester City buena y apuntito estado de este tipo de cosas son capaces el equipo de Guardiola de Scott tocando para Vinicius que se vuelve a colar el mejor jugador del City diría yo mira que no soy yo muy fan de Vinicius pero el mejor jugador del City y otra vez Varane que la vuelva a liar tío la vuelva a liar un pase normal y corriente ahora el Mangala pues lo da mal y ya está Phil Foden intentando salir por banda de nuevo Vinicius comandando los ataques de su equipo Stiller Stiller que frena está buscando a Calvert-Lewin se le nota muchísimo Stiller que sigue aguantando el balón en control al final a Calvert-Lewin toca con Phil Foden venga Varane por favor tío no se puede ser tan malo penalti no lo va a evitar no lo va a evitar cuidado ahí cuidado ahí Ben Varane menos mal lo de Varane es asqueroso lo de Varane empieza a ser ya empieza a rozar el odio empieza a rozar el odio y encima no podemos salir ahora a la contra se la va a quedar el City a la última jugada del partido aunque no les va a dar tiempo a nada a nosotros obviamente no nos va a dejar salir a la carga primera parte rara había empezado muy bien muy tranquilita muy sencillita con ese gol rápido de Jossma P con esa buena jugada que hemos hecho y ya está ha sido la única jugada buena que hemos hecho porque no hemos hecho nada más el City se está creciendo por el momento si lo estamos viendo estamos sufriendo mucho y luego hay pequeños detallitos de pequeños jugadores que me están empezando a dar un pequeño odio vamos a ver si en la segunda mitad nos ponemos las pilas un poquito y empezamos a dar la cara porque está muy bien que le marques al City nada más empezar en la primera jugada y tal y que vayamos ganando el descanso eso está muy bien pero lo que no puede ser es perder la cara al partido estamos dando entre vergüenza y lástima y eso obviamente un equipo como nosotros no nos lo podemos permitir entonces hay que espabilar hay que espabilar y cuanto antes porque este City en cualquier momento te marca un gol te marca dos te marca tres y ya lo hemos sufrido demasiado y cuidado de nuevo con la presión porque la volvemos a perder Raskin que llega tarde no consigue robar no podemos tocar el cortito le pegamos arriba buscamos la peinada de Raskin que consigue prolongar muy bien para Roman Barlow tirando de velocidad vamos a ver Roman vamos a ver Roman que se puede colar Roman Barlow ante Ederson para donde Ederson no tenía que haber hecho una vaselina pero es que se adelanta tanto que me tienta es que me tienta porque hago una vaselina pues porque soy dondísimo ya está así decidido decidido así soy yo soy dondísimo acabamos de desperdiciar el 2 a 0 clarísimo que teníamos que es que creo que hasta teníamos un pase un pase de la muerte o sea creo que lo teníamos aún más fácil si cabe pero claro veo a Ederson que se adelanta tanto también te digo también te digo eso se lo haces a cualquier otro portero es Ederson es el City y por lo que sea pues no puede entrar no puede entrar porque ya lo habéis visto siempre contra el City siempre pasan cosas siempre hay cositas Calvert-Lewin que trata de recortar teorel perfecto en el perfecto en el que no se dejó intimidar ante Calvert-Lewin Roman Barlow que saca el balón rápido buscamos la velocidad era lo que queríamos Ryan Kent tirando de velocidad Phil Foden que no lo puede pillar vamos a ver el centro de Ryan no tío porque el centro también va mal Roman 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 quería la vaselina Roman ahora os prometo por mi vida encima fuera de juego creo ahora os prometo por mi vida que no he hecho nada que Roman Barlow intentó controlar el balón y casi entra de vaselina que encima hubiera sido anulado venga va por favor en una contra si es que en una contra bien hecha y con un poquito de fortuna quizá también podemos resolver el partido tío es que este último ese último centro no tenía sentido el centro de Ryan Kent donde iba a Placheta porque tío estaba buscando a Roman que entraba entre comillas solo al segundo palo y el pase ha ido donde el lado da la gana vamos a ver Ryan cuidado con la presión que nos hacen cuidado con la presión que es que no podemos sacar el balón Bernardo Silva de nuevo saliendo Ryan Kent que consigue cortar con una pequeña faltita aunque no ha conseguido quedarse con el balón ha ralentizado la jugada del portugués Vinicius Junior de nuevo para Bernardo Silva Bernardo tocando con Calvert-Lewin que se trata de colar por dentro del área perfecto como perfecto como espectacular tío espectacular Ryan Kent sacándolo a lo largo es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer pero el control de Jack Lane era malísimo Roman Barlow se queda parado y el pase de Jack era imposible ¿por qué? porque lo intenta dar a media vuelta lo de posicionarse bien para dar el pase eso no lo lleva bien no lo lleva bien nuestros jugadores en este partido Vinicius Junior seguimos sufriendo seguimos sufriendo pero ganar el partido la verdad es que sería un mérito increíble después de estar aguantando lo que estamos aguantando Bernardo Silva frente a Gustavo Lobson que no consigue recuperar y toca las flechas del nerviosismo bien ahora Jamie Gammie sacamos a la banda rápido esta Placheta solo cuidado con la presión que nos van a intentar hacer Placheta tocamos rápido por favor ¿por qué el balón va tan lento? es que no lo entiendo ¿por qué? porque nos tienen que empatar en el último minuto es que no tiene sentido tío que ahora no sabemos dar pases tampoco por favor bueno el caño que le acaba de tirar Braz a Raskin ya es para tirarse por la ventana doble tirabuzón cuidado de nuevo Braz que se incorpora línea de fondo fuera de juego menos mal menos mal menos mal aguantamos es que como aguantamos la posición si no van los pases ni como deberían ir pues tocando atrás ya está Gustavo Lobson balón para Jamie Gammie y Jamie Gammie que se quite el balón de encima con un pelotazo super flojito ¿por qué? porque lo tenía que pegar flojito pero vamos a tener la última el partido está ganadísimo mira otro pase mal Jack Lane que puede encontrar a Raskin podemos resolver el partido ya está resuelto de todas formas Nicolás Raskin con la izquierda golazo golazo de Nicolás Raskin dos ocasiones creo que hemos tenido dos jugadas que hemos tenido obviamente esta ya era la desesperada el City no estaba ni defendiendo o sea le daba igual porque el partido iba a acabar en victoria para nosotros pero de todas formas obviamente me complace anunciaros de que hemos ganado al City 2 a 0 no hemos encajado gol a pesar de estar todo el partido con todo en contra ¿por qué? porque tienen que pasar estas cosas pero me da igual mientras pasen estas cosas y nosotros sigamos ganando oye que pase lo que tenga que pasar nos hemos llevado los tres puntos nos llega también la otra actualización mensual del Ojeador que nos faltaba el que tenemos en Bulgaria vamos a ver Filip Radev no me interesa Natail Stoyanov tampoco Filip Iliev tampoco Ivo Basilev tampoco Grigor Mijov tampoco y Grozgan Todorov tiene buena pinta lógicamente pero ya sabéis que el listón está muy alto está muy alto y no no voy a traerme canteranos de 600.000 por mucho que vayan a ser o puedan ser tochísimos porque es que al final nos llenamos de canteranos y lo que queremos nosotros es sacar un canterano top de un país diferente para hacer un jugador top tenemos ahora el partido frente al Newcastle seguimos líderes por supuesto en solitario Charles que lo de Adeyemi no tiene sentido cada partido marca tres goles porque estábamos con nueve en la jornada anterior ha marcado hat-trick en la jornada anterior porque si no no tiene ningún sentido es que nos adelanta como si nada obviamente Adeyemi también es muy bueno está en un Liverpool muy potente como veis está el segundo a dos puntos nuestro pero me parece una burrada me parece una burrada lo que está haciendo Karima Adeyemi vamos a ver el calendario a ver que nos tocaría ahora porque yo ahora estoy un poco despistado nos tocaría el Peczolle aparte de Newcastle Peczolle porque contra el Panathinaik como no hemos jugado y hemos ganado pues bueno llevamos dos porterías a cero hoy os vais a quejar hoy hemos hecho cuatro partidos el primero no lo habéis disfrutado porque no habéis querido vamos a ver alineación titular no vamos a hacer aquí experimentos como puede ser el caso de Ofobor como puede ser el caso de Gustav por ejemplo tiene mejor pierna mala no tiene la misma pierna mala así que da lo mismo quien se ponga de central izquierdo Mappé que ya tiene 90 de media o eso ya lo vimos o era Raskin no me acuerdo uno de los dos creo que ha subido ahora y creo que es Mappé o ya habían subido no me acuerdo chicos Placheta tiene 88 ya es una locura es una locura lo de Placheta, Raskin, Mappé Roman me parece una burrada son jugadores Mappé y Placheta por ejemplo que no había utilizado nunca al igual que Raskin Raskin sí que siento que ya lo fichamos formado pero lo de Placheta y Mappé me parece una burrada y Placheta fue acierto mío cuidado cuidado que Placheta lo traje yo y eso poco se dice poco se dice de eso a ver y paro ya de hacer el retrasado vamos a meter algún canterano en el banquillo por las Risis y Sonrisis Estefonio habría que darle minutos Estefonio tenía muy buena pinta y no lo estamos y Bokus también vamos a meter a Bokus por Mangalá vale no tenemos defensivo ahora así que Ofobor si no juega pues tiene que jugar Raskin y ya está porque no hay otro defensivo pero lo que hay jugamos en casa del Newcastle partido que se puede complicar pero que en principio nosotros obviamente somos superiores en el estadio del Newcastle y en definitiva vamos para allá comienza el partido frente al Newcastle veremos de una victoria importantísima que nos sube la moral al 200 por 1000 ganándole al City en nuestro estadio eso sí el resultado quizá es bastante bastante engañoso porque no creo que el City tampoco se mereciese el 2 a 0 obviamente creo que merecieron incluso el empate pero oye no nos vamos a quejar no nos vamos a quejar para cuando perdemos partidos injustos contra el City no pues ya está el City al fin y al cabo es el rival que más rabia nos puede dar porque es que siempre pasan cosas raras contra ellos no se hemos llevado a la auditoria y vamos a ver si somos capaces en este partido de hacer lo mismo Juan Centro de Mappé la primera jugada que llegaba ya por parte del escocés minuto 6 tenemos el primer córner y a votarlo va Roman Barlow vamos a ver el capitán como la cuelga el córner votado hacia Josef Okumo el remate de Okumo al centro a las manos que lástima porque podría haber sido un golazo el remate de Okumo era buenísimo a falta de direccionarlo bien sigue tocando ahora el Harrogate Town Raskin con O'Favor el balón atrás para Gustavo Lawson que poco a poco se va haciendo un hueco en el once titular Varane que venía como vamos como superestrella y al final se ha estrellado al final se ha estrellado y bastante O'Favor que tiene el pase a Roman lo ha visto lo ha visto Roman Barlow que tiene que recortar que golazo que golazo de Roman Barlow que listo fue el canterano que pase que visión también la de Endabni O'Favor que ha visto a su capitán totalmente solo dentro del área muy mal en bogo tirándose al suelo tan rápido yo creo que teniendo al jugador de espaldas lo que tienes que hacer es aguantarle aguantarle de pie siempre o entre comillas con el tren inferior agachado pero aguantarle nunca tirarte al suelo fijaos se tira al suelo y si que es cierto que luego Roman tiene bastante suerte que no toquen en bogo y que no toquen al Skrall ese intento de tiro que ha sido un poco lamentable pero conseguimos ponerlo por delante que era lo importante y ya está y 5 goles lleva en esta temporada Roman Barlow mal registro goleador del capitán puede ser que la asistencia la lleve muy bien puede ser que lleve bastante resistencia así que no me importa no me preocupa en ese aspecto para nada pero si que estudio que Placheta por ejemplo llevaba 5 o 6 goles también o sea también es que la temporada de Placheta está siendo una burrada al igual que la de Charles que la de Charles de momento en cuanto a registro goleador pues no se puede comparar con nadie o sea ahora mismo es incomparable vamos a ver esta de Mappé Mappé que se ha dejado el balón que no se le ha ido el control puede ser no he visto nada o sea yo no lo he visto igual editando lo veré pero yo juraría que tenía el balón en el pie ¿no? y de repente ya no lo tenía no lo sé ojo a favor la presión que acaba de tirar o favor que tiene el pase a Roman se va a quedar en fuera del juego Roman Barlow era gol clarísimo casi seguro al 100% lástima que Alex Kral lo ha hecho muy bien ha sido muy inteligente ha salido un poquito de más y Roman Barlow también ha corrido demasiado Mappé que retrasa con o favor el balón para Raskin desde la frontal podría buscar disparo te decía tocar con Mappé que no se hablar vamos a ver Roman vamos a ver Roman el disparo no tenía el pase claro a Charles acabamos jugando rápido y buscamos una oportunidad en este caso nos ha salido un córner a ver Nicolás Raskin como la cuelga en este córner el centro buenísimo buscando a Mappé que remata sorprendentemente ante Alex Kral el balón que se lo queda Josef Okumu se puede poner ahora de centrador el centro era bastante lamentable la verdad tampoco lo vamos a negar tampoco se le puede pedir mucho más y Gustavo Lobson que provoca ahora que el saque de banda sea para nosotros no sé cómo lo ha hecho pero lo ha hecho Charles tocando con Placheta el balón para Bramal Charles está muy desaparecido en este partido pero bueno sí que es cierto que los demás están muy atentos vamos a ver Román el balón de nuevo para Mappé qué jugada qué jugada y qué golazo qué golazo Román Barlow que sigue sumando da una asistencia en este caso de momento los dos goles vienen entre comillas gracias a Román Barlow muy buena jugada muy listo Mappé que es soltando el balón rápido de primeras y buscando enseguida la espalda de la defensa en una baldosa para hacerse esa pared con Román Barlow muy bien hecho por parte de los dos otra vez repito Román Barlow como protagonista y Mappé que consigue acabar la jugada en gol pues pinta a partido tranquilo pinta a partido bastante tranquilito de hecho vuelvo a repetir no me ha visto en todo el rato a Newcastle atacar gracias en parte también a un favor porque es que no les deja pasar a nadie da igual dónde esté el balón que llega a un favor de repente pero bueno pinta a eso a partido muy tranquilo y vamos a intentar resolverlo incluso la primera mitad porque se podría fijaos a Alex Kran lo que ha tardado en sacar el balón si Román recupera se hace una pared con Charles y ya no lo pilla nadie o sea es muy malo defensivamente este Newcastle y vamos a ver la salida de Charles de Ketelaire que tira de velocidad perdón ante Kral madre mía Kral como la ha ganado la posición pero Charles se la queda Charles se la queda ¿por qué? porque es un luchador vamos a ver el bueno de Charles que recorta puede buscar el disparo fue un poquito egoísta tiene que volver a empezar el balón para Offovor toca con Román Román que vuelve a aparecer buscando a Mappé Mappé dentro del área Mappé que para dónde en bogo lo que acaba de perdonar Mappé otra asistencia más era en este caso de Román Barlow vamos a ver Charles que quiere su gol se está poniendo celosito Charles que tiene que ganar por arriba lamentable Raskin que vuelve a recuperar el balón para Charles Charles que quiere buscar a Román Román que puede acabar la jugada del palo bueno 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 acaba de reventar el larguero o sea ahora mismo tienen que venir al descanso los arquitectos del estadio para cambiar la portería porque esa portería ahora mismo ya no está estable ya no se puede ya no se puede con esa portería mirú disparos acaba de inventar Román Barlow y qué mala suerte también que no hayamos marcado ni un gol en ninguna de estas jugadas que acabamos de tener peligrosas en ataque Mappé que no va a llegar se la quedó Diogo Dalot la primera parte que tiene que acabar por favor árbitro no dejes ninguna gracias muy bien o favor porque estaba ya enseguida tapando ese posible pase primera parte insuperable vuelvo a repetir si que ha sido que podríamos haber marcado algún gol más pero da igual 0-2 y con una superioridad espectacular o favor para Raskin Raskin que busca a Charles vamos a ver Charles que consigue girarse el rebote que le vuelve a favorecer y encima quién iba a ser si no Alex Kral si tengo que destacar a dos jugadores de cada equipo o a un jugador mejor dicho de cada equipo que no sé hablar sería o favor y Alex Kral nivel defensivo espectacular de los dos o sea una locura la primera parte sí que es cierto que Alex Kral podría haber hecho mucho más podría haber evitado algún sustito o algún gol inclusive pero da igual o sea está siendo una burrada lo que están tapando ambos jugadores y cuidado con esa recuperación de Thiago Tomás que se ha jugado una tarjeta inclusive y una falta peligrosa Raúl García tocando con Wilson Wilson desde la frontal podría buscar disparo bien o como el rebote que le favorece a Sofian Brahma el que no consigue recuperar igual cuidado que hay drama a falta de 10 minutos para acabar el partido Sofian Diop con muchísima muchísima, muchísima suerte también lo vamos a decir consigue recortar distancias para el equipo de casa para el equipo local para el Newcastle United que se mete en el partido de lleno a falta de poquito hay que hacer cambios hay que cambiar algo necesitamos sangre fresca sangre nueva gente que aporte cosas diferentes porque nos hemos estancado y creo que nos han pillado un poquito el truco vuelvo a repetir mucha suerte Okumu intercepta y el balón le cae al pie a Sofian Diop se intenta ir de Brahma al que le intercepta también y se queda con el rebote luego obviamente el disparo es a placer vamos a ver creo que un cambio lógico sería Charles vale para meter a la velocidad a Jack Lane lógicamente vamos a vamos a vamos a vamos a que hacemos que hacemos vamos a quitar a Raskin por Roman Barlow lo ponemos de media punta metemos perdón a Raskick aquí Roman Barlow de MCO le ponemos que ayude a defender a favor y que se espera el rechace para que no entre nunca aunque va a entrar segurísimo y vamos a meter a Calidu en este caso por Mapay ya que en ataque entre comillas nos va a aportar lo suficiente no imagino espero quiero deseo tres cambios de golpe para intentar aguantar este resultado porque se nos puede complicar mira que lo he dicho el 2 a 0 es un resultado engañoso porque parece que lo tienes todo controlado te marcan un gol y te viene toda la pecheada encima y te vienen los sudores fríos y eso obviamente juega muy malas pasadas la mayoría de las veces o a favor tocando con Raskick primer balón que toca el Pelé de los Corpados que se va en velocidad el balón que no llegaba al disparo pero Roman acaba de intentarlo en bogo que puede ser ya veremos que sucede al final del partido pero puede haber salvado lo que lo que pueden ser puntos puntos para su equipo y a ver el córner que lo va a votar Calidu Dielle creo que es el primer córner que pone en subida Calidu que la pone al punto de penalti buscando ya que no va a llegar al remate tiene que volver a recuperar Calidu ante Luis Felipe cuidado que te viene ahí un toro muy bien Calidu tocando con Raskick el balón de atrás parado a favor no tenemos prisa no tenemos prisa vamos ganando tranquilidad a favor ahí está tocando para Bromel que le ha costado le ha costado ofrecerse Roman Barlow vuelve a empezar para Raskick Milo Raskick buscando allá que estaba bastante solo el pase ha sido lamentable y recupera el Newcastle United que puede salir a la carga puede buscar la épica sería un empate quizá excesivamente injusto y muchísimo castigo para nosotros Bromel que no llega cuidado con el remote que le favorece a Folivi Folivi que se cuela tira la vaselina menos mal Jamie menos mal te quiero más que a mi vida te quiero más de lo que voy a querer nunca nadie Jamie Cavin que acaba de salvar lo que podría haber sido el drama tiramos el balón arriba Jack pelea no llega porque está el escral pero el partido tiene que acabar con esto ya está no le puede dejar acabar efectivamente final del partido Newcastle 1 Garrogate 2 Garrogate 2 perdón locura tío locura de verdad o sea es que primera parte sobradísimo podríamos haber metido 3-4 tranquilamente y solucionar el partido y al final se nos ha puesto un poco un poco cuesta arriba la verdad y tenemos ahora el partido frente al Pec Zouye penúltimo partido de la fase de grupos como veis seguimos líderes en solitario pero sí que es cierto que el Vitoria Guimaraes nos está intentando pillar en cuanto a gola verás en cuanto a empatar a puntos con el con el Vitoria Guimaraes con el equipo portugués obviamente no habría problema porque ganamos uno de los partidos 7-0 entonces da igual aunque perdamos contra ellos y empatemos a puntos no pasaría nada pero sí que es cierto que me da mal rollo porque matemáticamente no estamos clasificados como primeros lógicamente clasificados sí que estamos entonces cuidadito cuidadito vamos a jugar este partido lógicamente con la alineación suplente para descansar a la plantilla titular y porque es un partido entre comillas muchas comillas de puro trámite y vamos a ver qué tal se nos da va a debutar cómo se llama este ya no me acuerdo Popa yo dije Lino Sosa pero no es Popa no sé cómo se llama Popa lo dejaré pues en Popa ya está que tenía muy buena pinta 5 de pierna mala cuidado que con la derecha también puede sacar no sé para qué sirve la pierna mala de los porteros pero bueno alineación suplente por supuesto tenemos a Rasica tenemos a Jack tenemos a Fovor tenemos a Ryan tenemos a Gustav tenemos a Lava o sea hay muy buenos jugadores el portero flojito lógicamente Edgar Bratiano Calidou y Jorfa también que son jugadores también muy conocidos en el equipo muy queridos y muy buenos al fin y al cabo no vamos a meter ni a Roman Barlo en la convocatoria quiero meter todo canteranos todo gente joven toda gente suplente por ejemplo jugamos en casa Pec Zolle no se nos puede complicar así que en definitiva vamos para allá comienza el partido frente al Pec Zolle juega la alineación totalmente suplente y empieza fuerte ya el partido saque de centro y ya perdemos el balón en el saque porque choca el balón en Bratiano espectacular el Pec Zolle obviamente tiene que salir un poco a lo loco si quiere intentar hacer algo épico y clasificarse obviamente es casi imposible para ellos pero obviamente lo tienen que intentar y parece ser o da la sensación de que el equipo va como más rápido el Pec Zolle va como muy acelerado fijaos nos roban el balón enseguida nos presionan muy rápido así que mucho cuidado mucha concentración nada de subestimar a nuestro rival porque que les ganásemos 5 a 0 en su momento no significa que no nos puedan ganar ellos ahora y encima jugamos en casa sería muy feo perder contra el Pec Zolle en nuestro estadio delante de nuestra gente si ganamos obviamente estamos ya clasificados como primeros porque estaríamos en caso de que gane el Vitoria como se dice a 3 puntos pero obviamente el gol a veras está ganado y vamos a ver esta de Jack que va a tener la primera nada más empezar Jack al palo al palo Jack Leng que ha tenido una ocasión clarísima para ponernos rápidamente por delante susto que se lleva ahora mismo el equipo holandés Gorriarán que le pega ahí en cortito Dresel que juega para Gorriarán el balón para Bernabé Bernabé que trata de irse ahora de Eric Vlatero lo consigue David Alaba que pierde la posición Besterman que puede acabar la jugada tira la vaselina perfecto Popa perfecto Popa como le engañó salió un poquito para hacerle como que me puedes hacer una vaselina pero se la jugó demasiado el jugador del joder no me salen los nombres del pez oye que no me sale su nombre mira que lo llevo nombrado todo el rato se la jugó demasiado porque si te estás jugando la vida no puedes hacer una vaselina y menos a un equipo superior a ti ojo a la contra que le puede salir caro Calidu la vaselina le salió cara la vaselina le salió cara cuando se cumple la primera media hora de partido Calidu Dielle que consigue poner al equipo por delante con otra asistencia más de Eric Vlatero que sigue sumando minutos y sigue sumando asistencias y goles sigue sumando de todo tío este chaval tiene algo tiene algo especial y es muy muy buena además Calidu también la definición perfecta en banda sí que es cierto que marca muchos goles cuando le das un pasas y los disparos cruzados es como placeta no perdona ninguno luego sí que es cierto que como veis tampoco lo vemos mucho en acción a Calidu o sea si no le das un pas así no lo encontramos Jack Lane ahora que recibe desde la frontal manteniendo un poquito de balón que no estamos tocando nada ahora el Harrogate Town Eric Bratiano Eric Bratiano que buscaba el pase a la banda no se desmarcó a tiempo volvemos a empezar no hay prisa y ahora la perdemos a favor ese pase no me lo puedes fallar Tedich que se va a quedar con el balón Gustav que llega tarde tiene que salir e garrecar un poquito a la ayuda de su compañero de defensa Tedich que consigue colarse el línea de fondo perfecto el francés ahora cortando en lo que puede ser una de las últimas jugadas de la primera mitad Bernabé que la cuelga al primer palo Milo Rasica que no llega si ha llegado a molestar va a tener un nuevo córner una nueva oportunidad el Pec Folle Bernabé de nuevo la pone altísima ahora el punto de penalti cuidado ahí Jorfa que no ha llegado no ha llegado no ha salido el balón fuera juraría que había salido el balón fuera es la última es la última por favor paciencia tranquilidad árbitro pita ya estamos lejos estamos lejos de portería juega ahora Bernabé Bernabé para pal de verdad pasaba dos minutos ya está ya está por qué alargáis por qué alargáis las jugadas por qué alargáis las jugadas que pasan tres minutos bien David bien menos mal tío menos mal tres minutos por qué les deja seguir es que no tiene sentido tú imagínate que te estás jugando la vida la tensión está para qué tío en el momento que dan el balón atrás ya está o sea si se la juega centrando le dejas acabar la jugada pero si vuelve a empezar para acomodarse pues lógicamente se pita porque pasa el tiempo primera parte dramática bien Calidu ahora que se queda con el balón recorta toca con David Alaba el balón de Ofor de primeras perfecto para Milo Rasika ahora sí lo hay fuera de juego Ryan Kent que se va a quedar solo vamos a ver si consigue acabar la jugada en condiciones fuera Ryan Kent minuto 56 perdonando lo que podría haber sido ya la sentencia inclusive porque el Pec Zoye está presionando tanto que tiene que estar cansadísimo minuto 70 yo creo que les vamos a reventar pero claro si fallamos todo para Jack Lane retrasando todo con Ofor Ofor que tiene que aguantar cuidado no me la pierdas a favor el balón perfecto ahora para Milo Rasika que se colaba por el hueco abriendo la banda ahora para Ryan Kent se la juega en el uno contra uno vamos a ver Ryan que se la juega y le sale bien Ryan Kent que busca el disparo cruzado Mous Mous que ha salvado muy bien Ryan Kent es lo que hay que hacer tío consigo hacer el uno contra uno o crear el espacio suficiente acabo jugada y me olvido tocando ahora 3 el presionando y ayudando mucho Bokus quizá demasiado inclusive no debería bajar tanto que luego para subir le va a costar el balón a la espalda de la defensa no va a llegar Terzel sí que va a llegar pero no le da tiempo a salvarla recuperamos de nuevo la posesión del balón cuidado Gustav cuidado Gustav sacamos el balón rápido de aquí perfecto Jorfa de cabeza el balón para Ryan Kent la salida es muy buena Ryan Kent buscando la pared ahora con Bokus Bokus que se la devuelve al inglés vamos a ver Ryan que ha tenido antes una ocasión clarísima no lo ha conseguido de otra forma Ryan Kent recorta madre mía no ha pillado la han hecho Bokus tienes que ayudar tienes que ayudar en esa pequeña presión tío no podemos dejarles que salgan tan rápido cuidado con Jorfa que le hacen el 2 contra 1 cuidado que le hacen el 2 contra 1 este Ryan claro es que si no ayuda si te quedas parado mirando pues lógicamente nos comen a la espalda cuidado con González que se incorpora Jorfa que tiene que llegar a taparle perfecto Jorfa ha molestado lo suficiente para que lleguen también sus compañeros Vanderbilt que consigue girar retrasa el balón de tacón para 3 el desde la frontal podría buscar el centro el carricar que no llega González a las manos de Popa solo dos intervenciones ha tenido que hacer Popa las dos bien así que esta sí que es cierto que era bastante facilita pero oye me ha dado buen resultado el chaval de momento es que es alucinante estamos predestinados ahora mismo a sufrir no sé el por qué González intentando irse por banda de Jorfa perfecto Jorfa ahora recuperamos rápido el balón y salimos a la contra rápidamente buscamos el rotar la posición del balón Jack Lane tocando con Calidou Calidou que no ha seguido corriendo pues no podemos seguir abriendo la banda Tecosilla tocando ahora para Jack ya que busca el desmarque de Tecosilla que mal estamos en ataque chicos pero se acaba el partido ya está damos las gracias por haber ganado el partido lamentable tío lamentable también la segunda parte y sobre todo la defensa en general del Pec Zolle alucinante no tiene mucho sentido porque estábamos encontrando huecos súper fáciles al principio y luego de repente ya no encontrábamos huecos pero bueno nos llevamos el partido nos llevamos la victoria los tres puntos chicos pasaremos a los dieciséisavos de final de la Europa League como primeros pero bueno independientemente de eso pasamos a dieciséisavos que es lo importante lo dejaríamos aquí a vísperas del partidazo frente al Wolverhampton equipo que está en mitad de la tabla para abajo inclusive nosotros estamos segundos pero porque el Liverpool ya ha jugado su respectivo partido y lo ha conseguido ganar por eso están ellos ahora líderes y nosotros pues bueno seguimos ahí seguimos en la misma lucha Karima de Yemi que se nos separa Gabriel Jesús que nos pilla al bueno de Charles y está costando está costando lo de Pec Zizi porque Karima de Yemi está a un nivel también muy 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 elevado lo dejaríamos repito a vísperas del partido este contra el Wolverhampton luego tendríamos el Chelsea y luego por aquí el Basley equipo que ha ascendido por cierto a la Premier equipo que imagino que igual que ha ascendido descenderá lógicamente nos quedaría por aquí el último partido contra el Victoria Guimaraes que lógicamente jugará totalmente los suplentes obvio obvio luego Southampton y luego por aquí Crystal Palace también partido de Copa que imagino que será de Carabao Cup también jugarán todos todos los suplentes a no ser que sea FA Cup y el partido pueda complicarse se jugará todos los suplentes porque no quiero cansar a los jugadores quiero que nos centremos en ganar la liga y en ganar la Europa League y luego ya la FA Cup si tiene que venir que venga pero with the calm no quiero ponerme nervoso chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo y mañana nos vemos con más